Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, búscame en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Ahí puedes conseguir todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, reviews, previews, de todo un poco. También quiero darle gracias a la gente de Monster Energy, que yo soy brand ambassador de la compañía y siempre me estaba apoyando en todo mi contenido. Y también a los panas míos de Banditech, que me tienen al día con mi PC, la God Ripper, que es la que uso para editar este contenido. Y para hacer los lives. También, si estás siguiéndome en YouTube específicamente, activa la campanita para que sepas cuándo me voy en vivo en uno de mis podcasts. Ya estoy llegando al número 200, así que todo el mundo pendiente. Mi gente, hoy les tengo una reseña de algo que me llegó la semana pasada, creo que fue hace semana y pico. Un código que me enviaron para reseña de parte de la gente de Microsoft, de Xbox, con fines de poder reseñar este título que se llama As Does Falls. Y esto es un juego que lo había anunciado anteriormente. Va a estar disponible desde el 19 de julio en Xbox, todas las plataformas de Xbox en PC y también va a estar disponible en Cloud Gaming a través de Xbox Game Pass. Así que tienes la oportunidad de jugarlo ahí o lo puedes comprar aparte, obviamente, si no estás suscrito en alguno de los servicios de Xbox. Para que tengas una idea, esto lo crea el estudio Interior Night. Y es un juego donde, esto toma lugar en 1998, es básicamente una película interactiva. Entonces, varias familias se unen a raíz de algo que sucede en un robo que junta a todo el mundo en esta situación bien tensa. Y de ahí, pues entonces estamos siguiendo por los próximos 30 años, que es lo que le sucede a varias personas que están involucradas en este evento. Está bien interesante la narrativa. Como les dije, esto es una película interactiva como tal. Usa un estilo visual bien particular, porque realmente no... Son básicamente como si fueran imágenes y tienen bien poco movimiento. Básicamente funciona como si fuera un motion graphic novel de estos, como lo que hicieron con Watchmen, donde son imágenes estáticas, pero tienen como que momentos de movimiento. Como funciona el gameplay, tú realmente no controlas el movimiento de los personajes, pero sí controlas las decisiones que ellos toman en cuanto a las conversaciones. O hay veces que dicen, mira, agarra ese objeto o corre para la puerta. Ese son el tipo de decisiones que tú estás tomando dentro del título. Por supuesto, esto significa que se ramifica la narrativa y pueden suceder cosas como que personajes mueren o decisiones que tú tomas pueden arreglar todo o fastidiar todo inmediatamente. Y eso está cool porque cuando terminas cada capítulo, pues te da la oportunidad de entonces tú ver qué porcentaje de los otros jugadores escogieron esa decisión y también ves todas las diferentes opciones de ramificación. Obviamente no te explicas qué son, pero ves básicamente ese grid de ramificaciones, de todas las cosas que pudieron haber pasado. Y eso está bien cool. A mí me gusta ese tipo de dinámica. Ahora, este juego tiene unas cosas bien cool. Primero, como les dije, la narrativa está bien interesante. Los personajes todos están muy bien actuados. No se siente como algo que simplemente... La narrativa está bien hecha. Que eso es bien importante para este tipo de juego, ya que no tiene acción y sigue simplemente lo que está pasando en la narrativa. Y por lo menos las decisiones que yo tomé, que yo sé que algunas las tomé muy mal, te llevan a un punto lógico dentro de lo que está pasando en la narrativa. En ningún momento es como que, ok, pues claramente un videojuego. Son cosas que tienen su lógica dentro del universo y dentro de la narrativa que te están presentando. Una cosa que está bien cool es que tiene varios modos. Además de los Quick Time Events que les mencioné, que son cosas que tú tienes que... Estás corriendo, te están persiguiendo, pues tienes que darle para la izquierda, tienes que darle muchas veces un botón para abrir una ventana antes de que pase una cantidad de tiempo. Y tienes que entonces darle vuelta al análogo para abrir una ventana o hacer diferentes cosas. Ese es el tipo de acción que tiene. Ahora, hay una aplicación que te permite también controlar el título que está para iOS y para Android. Obviamente tienes que estar conectado a través de... Es un companion app para el juego, este, As Dust Falls. Y esto funciona de varias maneras. Tú puedes jugar básicamente como si fuera cooperativo en la misma plataforma, sea en PC, en Xbox, donde sea, donde tú puedes conectar múltiples dispositivos, sean controles, sean keyboard mouse, sean los smartphones y cada cual. Entonces, llega un consenso de las decisiones que tú quieres tomar en diferentes situaciones dentro del juego. Y entonces, esas son las decisiones que se va a tomar. Eso está súper cool si quieres hacer este tipo de cosas. Obviamente, tiene también multiplayer tradicional con amistades tuyas si quieres jugar online o si quieres jugar lo que llaman couch co-op, que todo el mundo en el mismo sofá, en la misma sala. Y también las personas que hacen streaming en Twitch tienen un broadcast mode. Y esto está bien cool porque entonces las personas que están viendo el juego pueden opinar y pueden entonces tomar decisiones por ti, aunque tú puedes vetarla y tú puedes tomar la decisión que tú quieras al final del día. Pero ellos pueden tomar algún tipo de decisión o ayudarte para tomar algún tipo de decisión. Y todo eso está bien cool. Obviamente, no es una experiencia súper larga, son aproximadamente unas 5 o 6 horas más o menos. Y entonces, eso te lleva a través de estos 30 años de esta narrativa con todos estos diferentes personajes. Como te dije, los personajes están bien interesantes. No es un juego de acción. Yo sé que sí hay un público para esto, porque a mí siempre me han gustado este tipo de títulos. Y de verdad que la experiencia está cool. Si tienes Game Pass, es una cosa que podrías probar y podrías disfrutártela. Sé que, como les dije, sé que como todo, no es para todo el mundo, pero sí, lo que está dentro de As Toast Falls está súper cool. La estética del juego me gusta mucho. Como pueden ver, son visuales como si fueran pintados por encima de las personas reales. Los que han visto películas como Waking Life y Ascanner Darkly, pues tienen un look un poquito similar en cuanto a la estética del juego. Porque claramente se nota que son actores reales y entonces le modifican de una manera digital o pintando, como sea. Le modifican las caras para que entonces tenga esa estética como si fuera una pintura. También le mencioné, no tiene mucho movimiento. El movimiento de los personajes son cambios de imágenes de una a otra. Funciona tipo slideshow. Y hay porciones que sí tiene más movimiento. Si hay un carro guiando, si hay una escena de acción, una explosión, algún tipo de cosa así. Eso, pues ahí se anima un poquito más. Pero en la mayoría del juego te mantiene con estas imágenes semiestáticas. Y ahí es que entonces va moviendo la narrativa de manera que con las diferentes conversaciones, con las decisiones que tú tomas. Así que al final del día, como les dije, es una película interactiva. Está muy bien hecho el guión. Las actuaciones están muy buenas. Las decisiones que yo he tomado hasta el momento solamente he tenido la oportunidad de terminar una vez, pero las decisiones que he tomado hay muchas que tú sabes, que tú te das cuenta que las tomaste totalmente mal. Pero eso es parte de este tipo de juego y eso es parte de este género. Así que si no lo has probado todavía, As Does False está disponible desde el 19 de julio 2022. Para el Xbox, todas las diferentes plataformas de Xbox Series X, Xbox One, Series S, PC, Game Pass. Está disponible en Game Pass, o sea, está incluido en Game Pass. Y también está disponible en Cloud Gaming. Si también tienes Xbox Game Pass Ultimate y tienes acceso a poder jugar los juegos a través del cloud, también lo puedes hacer. Como les dije, también la aplicación gratuita del Companion App en iOS o Android te permite jugar con otras personas o te permite utilizarlo como un método de control dentro de la misma red Wi-Fi. El juego, como les dije, está súper cool. Es para algo, si te gusta este tipo de títulos, yo creo que posiblemente te puede gustar. La temática es más basada tipo en mundo real que algo de fantasía. Así que no sé qué más decirles. De verdad, el juego está bien interesante. Está en Game Pass. Denle la oportunidad si no eres una persona que juega este tipo de títulos. Pero si estás esperando un juego de acción o estás esperando un RPG, esto no es. Esto es totalmente otra cosa. Es una película interactiva. Así que, As Dust Falls, disponible para Xbox desde el 19 de julio. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Giga Byte Podcast. Y como les digo siempre, Corillo, muchas gracias por su apoyo y seguimos jugando. Gracias por ver el video.